Estamos reunidos en la OBS para atender una solicitud de la señora Ministra de Salud a los inspectores de recibir un informe relacionado con el proceso de certificación de la eliminación del sarampión, de la rubiola y del síndrome de rubiola congénica. Ustedes saben que la región de las Américas es en este momento el único continente que en el mundo se encuentra en este proceso, de tal forma que la eliminación de estas dos enfermedades significa que se pretende que los virus del sarampión y de la rubiola dejen de circular endémicamente, es decir, dejen de constituir un problema permanente que estén generando casos de estas enfermedades en forma permanente. Esto no quiere decir que no estaremos sujetos precisamente a tener brotes o epidemias debido a la importación de virus que circulan en otros continentes todavía. Pero en la medida que continuemos avanzando con los programas nacionales de vacunación en la región de las Américas, las posibilidades de que se reinstale esa transmisión endémica nuevamente va a ser mucho más difícil. Ahora, ningún país puede certificarse por sí mismo. Es un comité internacional el que certifica de acuerdo a normas, de acuerdo a pautas que se han establecido, el que va a decidir si es que realmente en este caso en el Paraguay el virus del sarampión y la rubiola han interrumpido su transmisión. Entre las normas, la OPS exigió que los países constituyan una comisión nacional o un comité nacional de expertos ajenos al Ministerio de Salud. El Ministerio hizo esto mediante la constitución de un grupo de notables profesionales que pertenecen a las sociedades de ginecología, la sociedad de pediatría, la sociedad de infectología, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Esa comisión nacional entregó sus conclusiones y recomendaciones al Ministerio de Salud la semana pasada y la señora Ministra en este momento hace entrega formalmente de ese documento a la OPS. Nosotros pondremos en consideración esas conclusiones y recomendaciones de los expertos nacionales ante el Comité Internacional y el Comité Internacional decidirá cómo se siguen los pasos siguientes. Esos pasos pueden ser de que haya necesidad de que uno o más de los miembros de ese Comité Internacional decidan visitar el Paraguay a los efectos de verificar in situ la información y los datos que están contenidos en el informe que recibiremos en el día de la fecha o podrían pedir información adicional sin necesidad de constituirse en el país. Y esperamos entonces de que esto en el mes de abril esté concluido el proceso puesto de que en el mes de septiembre del año 2012 se realiza la Conferencia Panamericana de la Salud donde todos los ministros de salud del continente van a decidir si es que podemos realmente establecer mediante la certificación adecuada de que ambos virus han dejado de circular en la región de las Américas. Entonces para nosotros la OBS en el Paraguay esto tiene un alto significado debido a que estamos hablando de dos enfermedades que han producido muchísimo daño en años pasados particularmente en la infancia, particularmente en los niños y niñas paraguayas y estar hablando en este momento entonces de que esos virus prácticamente interrumpieron su transmisión en el país es hablar realmente muy bien del país, es destacar de que el Programa Nacional de Inmunizaciones está haciendo bien las cosas pero tendremos que extremar los cuidados precisamente para mejorar nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica que garanticen de que realmente no hay circulación de este tipo de virus. Entonces con esta introducción y explicación desde el punto de vista de cómo se dan los procesos a nivel internacional se dirige la palabra a la señora Ministra de Salud. Muchas gracias doctor Figueroa y a todos aquí compañeros de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud en ambos sentidos porque colaboran con nosotros y porque en algún momento también fui parte de la casa. Bueno, quisiéramos, como ya lo señaló el doctor Figueroa, poner a disposición de la Organización Panamericana de la Salud de la Salud de la Salud de la Salud. El informe elaborado por el Comité de los expertos que ustedes escucharon que hace 10 meses está trabajando en este informe. Son las conclusiones del trabajo donde se detallan todos los avances, también se señalan debilidades del proceso pero a criterio de este comité nacional se reúnen los requisitos a nivel país para exigir a la organización la constitución o para poder solicitar más que exigir una constitución de un comité internacional que avale, verifique y finalmente pueda otorgar o no la certificación de Paraguay como un país libre de la transmisión del sarampión, de la rubeola y el símbolo de rubeola con efecto Este es un compromiso que asume el gobierno hoy públicamente con la organización pero también con la ciudadanía porque esto implica el ir sosteniendo las políticas que venimos haciendo en términos de vacunaciones significa mejorar nuestro sistema de vigilancia, mejorar también la vacunación en algunos municipios críticos que nosotros hemos identificado donde tenemos bolsones a veces de no coberturas también significa mejorar todo el sistema de vigilancia de los seis indicadores que establece, cinco son cumplidos y el sexto es el que estamos en mejora y creemos que lo vamos a conseguir y quiero señalar con relación al tema del sarampión, como ya lo dijo el doctor Figueroa el sarampión sobre todo ha sido casi eliminada de las Américas es casi como un valor continental que tiene el esfuerzo que han hecho todos los países en la última década y en este momento estamos viviendo el fenómeno que los casos que se dan en América provienen de Europa y de África y creemos que los países tenemos que estar preparados porque en los próximos dos o tres años vamos a tener eventos como las olimpiadas, como el mundial con toda esta serie de eventos de carácter deportivo que va a estarse en el Brasil que está muy cerca nuestro, que va a congregar a personas de todas partes del mundo ya tuvimos casos de sarampión en las Américas, todos importados, sobre todo de Europa y de África entonces creo que también es el momento de consolidar todo lo que se está haciendo trabajar con el sistema de turismo, con los sistemas de las empresas que se dedican al tema de transporte de personas para que apenas haya un caso, ese caso pueda ser identificado lo antes posible y podamos cortar la transmisión porque hoy desde el año 98 no tenemos casos propios de sarampión en el Paraguay y desde el año 2005 no tenemos casos de rubeola y síndrome de rubeola congénito y eso ha significado el ahorro en vidas de muchos niños y ha sido una de las razones en que han contribuido a bajar la tasa de mortalidad infantil en nuestro país y de evitar también el tema de abortos y de casos de malformaciones congénitas que van asociadas a la rubeola de modo que el doctor Fijeroa en nombre del gobierno del Paraguay, del presidente Lugo le hacemos oficialmente entrega del documento y esperamos que en poco tiempo podamos recibir como país la certificación y aprovecho para agradecer al Comité Nacional todo el esfuerzo que ha hecho de trabajar, un trabajo a donores que lo han hecho como una carga pública por 10 meses y también a todo el personal de salud a los 33 mil funcionarios que de una u otra manera contribuyen para que este logro sea un logro país Muchísimas gracias